Contando un poco nuestras historias de vida y cómo el deporte fue un transformador para poder desarrollarnos en todo. Soy una persona ciega, tengo discapacidad visual. Les compartí a eso, de que no tengan miedo de hablar de discapacidad, de hablar de personas con discapacidad que no nos molesta, que nos parece adecuado, que es lo que se tiene que hablar. Bueno, hoy estoy acá por mis logros, entre comillas, dentro de la natación. Fui medallista panamericano en Brasil en natación en 2017 y deportista. Formé parte de la selección argentina de natación de personas con discapacidad visual bastantes años. Y bueno, me estoy por recibir de abogado, estoy en el último año de la carrera de derecho. Y un poco contarles cómo el deporte a lo largo de mi vida, desde los siete años que empecé a hacer natación hasta hoy, me ha formado y me ha transformado como persona. Y también un poco trasladarles y compartirles qué es la discapacidad para mí o cómo la entiendo yo y cómo me gustaría que la sociedad también comience a entender no sólo la ceguera, sino todas las discapacidades y desde qué punto de vista, según yo entiendo, hay que afrontarlo. Entonces, por ahí el objetivo sería buscar que el entorno sea lo menos hostil posible para que la discapacidad sea menos discapacidad. Un mensaje, lo que les decía, que se animen a soñar, a tener objetivos. Que la vida es eso, la vida es ponerse objetivos de manera constante y tratar de pensar y planificar cómo cumplirlos. Y cuando uno se pone el objetivo y encuentra caminos para cumplirlos, mucha gente va a estar al lado ayudándolos a correr las piedras, los obstáculos, a levantar las barreras que se ponen en el camino. Entonces, desde ese punto de vista, mi mensaje es ese.